Bienvenidos a ND Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. La Asamblea Nacional aprobó el Código de la Familia. Este define que en caso de demanda alimenticia, para un hijo la pensión será del 25% de los ingresos totales del demandado. 300 militares de Estados Unidos, Rusia, Cuba, Venezuela y México ingresarán a Nicaragua. Los uniformados participarán en ejercicios conjuntos contra el narcotráfico y operaciones humanitarias entre julio y diciembre. En deportes, Costa Rica quedó en el primer lugar del grupo D tras empatar a cero con Inglaterra. El domingo los ticos jugarán para pasar a cuartos de final. Además, Uruguay logró pasar a octavos de final tras vencer 1-0 a Italia. Un mordisco de Luis Suárez al hombro de Cellini se robó el protagonismo del encuentro, pero no recibió sanción del árbitro. No es la primera vez que Suárez hace esto. En fama, la tenista Venus Williams se desnudó para una revista deportiva. En la publicación, la ex número 1 del mundo contó su batalla contra el síndrome de Sjogren, enfermedad que se le detectó en 2011. Para estas y otras noticias, ingresen a www.elmododiario.com.ni y nuestras redes sociales.